Doctor Juan Carlos Flores, candidato al Senado de la República, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días, un placer saludarle. Bueno, cuéntenos qué está sucediendo al interior de la coalición Centro Esperanza. Las aguas están turbulentas, doctor Fernando. Por supuesto hay muchos aspirantes de diversas tendencias y como usted bien sabe, una de las cosas más difíciles en política es lidiar con las personalidades, con las aspiraciones, intereses y ambiciones de cada uno de ellos. Y seguramente esto se va a extender hasta el 13 de marzo cuando se decida cuál de todos los candidatos que aspiran por el Centro Esperanza será el que la gente escoja para representarles en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta. Entonces, de aquí al 13 de marzo no se sabrá nada. Sí, no se sabrá nada porque además, doctor Fernando, esta es una situación política extremadamente particular en la medida en que ya hace dos, tres años, tal vez más, hay un candidato definido de la gran mayoría de las izquierdas, pero en los otros campos en los que está, tres tercios prácticamente, en los que está dividido la política colombiana, no hay una decisión y esa incertidumbre hasta marzo claramente juega a favor de uno de los, del único candidato que ya está establecido con firmeza y con listas al Congreso, mientras que en los otros dos tercios, pues la incertidumbre va hasta marzo, incluso en el caso presidencial, pues iría hasta la primera vuelta porque hay un, un jugador que no está en ninguna de las consultas, de manera que el, el, la zozobra política va a durar hasta marzo, en el caso pues de esas definiciones internas, pero hasta la primera vuelta, en la medida en que ya ha escogido esos candidatos, hay uno por fuera de todas estas coaliciones y de todas estas consultas. ¿Qué es quién, doctor Flores? Que es el, el señor, el exalcalde de Bucaramanga, el, el ingeniero Hernández. Ya, él no, él no figura en ninguna de estas consultas. No está en ninguna de estas consultas, de manera que eso introduce un elemento adicional. Yo, la verdad, no tengo memoria y he estado revisando textos interesantes de historia colombiana, doctor Fernando, y para encontrar una circunstancia tan enredada en política, probablemente habría que remontarse a los años 40 del siglo pasado. No, no encuentro otra de esas características, porque después vino el Frente Nacional, que de alguna manera ordenó la competencia política, claro, trajo el grave daño de que los partidos dejaron de ser partidos inspiradores, perdieron las ideas y se llenaron de puestos y contratos, de manera que es, es muy difícil a veces cuando está la situación tan confusa, como usted bien lo sabe, lo único que le queda a uno es alguna analogía histórica, en este caso pues de historia política, pero yo no la encuentro, doctor Fernando, o hablándole con total honestidad. Bueno, de manera que el candidato de extrema izquierda, el candidato procomunista, el señor Petro, tiene perfectamente definida su situación, su condición, eso está claro, está haciendo campaña en solitario, porque no hay quien se le enfrente. Sin duda, es una situación muy favorable para él, porque las otras fuerzas, con unos mecanismos muy dilatorios que no entienden la premura de los tiempos, estos son tiempos en los que todo se ha acelerado a una manera como nos es desconocida y que quizás solo pueda establecerse una analogía con el inicio de los tiempos modernos, su doctor Fernando, que usted sabe que la característica que sintieron los contemporáneos, los filósofos Hegel, los grandes escritores Goethe, obviamente las cabezas políticas más audaces como Napoleón, sintieron que los tiempos se habían acelerado, y que, o por supuesto también, las grandes fortunas, ni más saltaba a los roches, todos esos comprendieron que los tiempos se habían acelerado y que había que actuar de una manera muy distinta. La inmensa sorpresa con la política colombiana es que todos pensaron que esto seguía el mismo ritmo de toda la vida, y eso es una equivocación inmensa, y hay un jugador indudable, eso no se puede desconocer, sería un engañarse un asimismo, que ha comprendido esto y ha armado todo su proceso para corresponderse con los tiempos, de manera que yo veo muy adormido al conjunto de la clase. Una derecha, entonces, que no reacciona, que no se unifica, que no se define en ningún sentido, eso es lo que tenemos, un estado de incertidumbre total. Sí, señor, insistiría con unos jugadores, porque la derecha también puede vivir una sorpresa, he escuchado en muchas regiones del país donde la gente dice, esto ya no es con lo que existió antes, esto es con el señor de Bucaramanga, eso también lo he escuchado, doctor Fernando, de manera que las sorpresas no terminan en que el senador Petro pues esté en campaña, en solitario prácticamente, durante tres años, más tal vez, sino en el hecho que mientras la derecha deshoja a Margaritas, el ingeniero Hernández, como le dice hoy, buena parte de la clase política cuando lo menciona, me parece que son muy interesantes porque políticos ingenieros no teníamos desde barco y antes en los años 40, que como usted bien sabe, hubo muchos políticos ingenieros en la historia colombiana e incluso hubo un dictador ingeniero. Doctor Flores, una pregunta respecto a su campaña al Senado, me llama mucho la atención, que usted ha dicho que se puede llegar al Congreso de la República a costo cero y ha recibido críticas de muchos sectores, hay gente que se burla, que dice que eso es imposible, que en Colombia es imposible ganar sin el voto amarrado, ¿cómo ha hecho usted su campaña con austeridad y cómo es que espera, a través de ese voto de opinión, llegar al Senado? Cuéntenos un poco acerca de eso, por favor. Buenos días, es verdad lo que usted dice, pues hay unas personas que dicen que eso es un imposible, yo creo que ellos tienen razón hace 20 años, hace 10 años, pero con el surgimiento de la economía algorítmica, lo que llamamos economía digital, pues hay una actualización de la forma de hacer política. Allí está el doctor Fernando, que es una persona conocedora como quien más de la historia política de Colombia, y ya en los años 30 se decía que telégrafo ni teléfono no se puede hacer política. Los que no comprendieron la fuerza del telégrafo y el teléfono se quedaron por fuera de la política colombiana en aquellos años, de manera que hoy hay unas nuevas formas de relacionarse. Y a esas apelo yo, ya peleé en una campaña al Consejo en el año 2015, la primera campaña a costo cero en la historia de Bogotá y en grandes ciudades, probablemente es la primera en la historia del país, lo cual no es que me caracterice a mí como una persona que ve el futuro, no, simplemente observo lo que ocurre en el presente. Pero hay más, esa intención mía, y en la que me acompaña un candidato a la Cámara por Bogotá, Fernando Rojas Parra, tiene que ver con un hecho, y es la política colombiana se olvidó de la austeridad. La política colombiana, aunque a muchos contemporáneos y los jóvenes les parezca increíble, fue austera durante buena parte de su historia. Es decir, ¿qué quiero decir por austeridad? La gente no se metía a la política para hacerse rico. La gente tenía un patrimonio que provenía de alguna profesión liberal, de alguna actividad económica, de alguna actividad en el periodismo, que era una actividad muy recurrente de crear periódicos, que eran a la vez que organismos sociales y políticos, también eran organismos de independencia económica, para muchas de las personas que los fundaron a lo largo y ancho de Colombia. No solamente en Bogotá, sino que había esos periódicos regionales, La Patria en Manitales, El Universal en Cartagena, El Diario del Pacífico, El País en el Occidente, en fin, en la vanguardia, en fin. Entonces, a lo que queremos apelar con esta campaña es a reivindicar la austeridad en política, a decir, no hay que derrochar miles de millones en una campaña, hay que volver a creer en la vocación de servicio, en que la gente está a la espera de ideas, de compromisos, de responsabilidades. Doctor Flores, la gente que cree que esto es con dinero, ¿cómo lo utiliza? ¿Cuál es la técnica? Porque algunos no estamos muy entrenados en esa materia. ¿Cuál es la técnica para comprar unas elecciones? Pues la técnica es más o menos como se la voy a describir. Doctor Fernando, seguramente me faltarán ingredientes, y los expertos en lo que antes se llamaba el manual del manzanillo, dirán, este no lo sabe todo, y lo reconozco porque no lo he ejercido, pero sí tengo muchos colegas que me cuentan sus apugias. Entonces, aquí hay un elemento que es el famoso trabajo con líderes, que en muchas ciudades eso se volvió tan caro que el regalo de Navidad para un así llamado líder son las llaves de un carro o una camioneta nueva. Eso comprenderá usted los costos que eso significa. Luego están lo que llaman las reuniones con la comunidad, que en Bogotá, en otras ciudades del país, es mucho más caro. Una reunión puede costarle a quien la organiza, y por supuesto eso se paga de algún lado, comprenderá usted, alrededor de más de dos millones de pesos, y eso se requieren de decenas y en algunos casos de cientos de reuniones, porque mover a la gente está cada vez más difícil. Luego está un hecho que sigue siendo de una inmensa gravedad, no es un delito penalizable, la compra de votos es una desgracia para Colombia, y es la compra de votos cuyo precio varía a lo largo y ancho de Colombia, doctor Fernando, y que es lo que se alimenta con, usted recordará, las famosas tulas de plata de algunas campañas, pues que han sido encontradas literalmente esas tulas de plata. Y eso se trabaja en alianza con los contratistas, no todos, por supuesto, hay contratistas pulquerísimos, personas que tratan de evitar por cualquier lado el tener que entregar unas mordidas, pero ellas en algunas regiones del país ya no son el 10%, que ellos consideraban lo tradicional, los contratistas, eso rebasa esa cifra, y le piden a los contratistas 20%, y en algunas horas del país el descaro es total, 30%, y esa plata va para el enriquecimiento, pero para la financiación de la política. Luego está un mecanismo, doctor Fernando, que son las llamadas órdenes de prestación de servicios, una esclavitud laboral donde a la gente le ofrecen contratos de 3, 4 meses, lo que los mantiene en vilo todo el tiempo, y es lo que yo llamo la soga con la casta política, en la casta política no incluyo a todos los políticos, doctor Fernando, eso sería una, digamos, una actitud muy arrogante de mi parte, ni más faltaba, todavía quedan políticos que tratan de hacer bien su trabajo, que no llegan para robar, pero lo que llamo la casta política, lo que Álvaro Gómez llamaría el régimen, exactamente es el mismo concepto, ese grupo pues se hace política y se financia de esa manera, y esas órdenes de prestación de servicios que se cuentan en millones, doctor Fernando, en todas las ciudades de Colombia, y en los pueblos de Colombia, son los que permiten mantener en vilo hasta el momento de las elecciones a muchos votantes, y le dan al político que está bien conectado a un poder inmenso, porque obviamente las reparte como si eso fuera proveniente de su propio bolsillo, y la gente espera eso como el maná del cielo, pues porque no hay empleo en el país, y en muchas zonas el Estado sigue siendo el gran empleado. Doctor Juan Carlos Flores, candidato al Senado de la República, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, como siempre usted muy querido, y solamente aprovechar para hacer una pequeña cuñita, soy el número 11 por la coalición Centro Esperanza, esto es costo cero, comprenderá, doctor Fernando, que debo salir como un vendedor a tocar todas las puertas, pero sin ofrecer nada distinto de que cumpliré con mis deberes. Eso es lo más interesante en la política, una política limpia, donde no haya compromiso distinto que el servicio a la patria. Doctor Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, doctor Fernando, un feliz día para ustedes, sus oyentes y para todos aquí. El candidato número 11 de la coalición Centro Esperanza, Juan Carlos Flores, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.